Si necesitas un imán, te mostramos cómo fabricar uno usando una batería. Para esta tarea vamos a usar un tornillo largo. Ahora tomamos un alambre de cobre y le damos varias vueltas alrededor dejando dos tramos largos en cada extremo. A continuación tomamos los extremos del alambre de cobre y hacemos contacto sobre los polos de la batería. Luego cubrimos los contactos con cinta aisladora ya que se volverán muy calientes al tacto. Y listo, ya podremos utilizar este simple imán para traer piezas de metal.